Arquitectónico de Patrimonio Arquitectónico. Luis Armendré nos acompaña. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? Partiendo la semana. Sí, pues partiendo con este tremendo tema que es rico, rico y este tema también de San Rosendo, que es lindo, lindo. Absolutamente. Es bueno partir la semana en modo baile, sí, absolutamente. ¡Hay dos noches! Y hace falta bailar también, así que... Sí, pues usted es muy apegado a la música también, a la arquitectura, muy apegado también a los vinilos y esto también tiene mucho de eso, tiene mucho de nostalgia, tiene mucho de vinilo, tiene mucho de viaje. ¡Qué lindo San Rosendo! Es precioso. De verdad que me encanta, me encanta. Es bellísimo, es un lugar que de verdad tengo muchas ganas de volver, es un lugar que encanta. Yo he ido muchas veces, yo creo que mucha gente también de Concepción ha tomado esos tours que han salido de repente de trenes turísticos y es realmente una experiencia ir a San Rosendo porque es un viaje al pasado y establecer un contacto directo con una parte importante de la historia, que es la historia ferroviaria. O sea, muchos de nosotros alcanzamos a viajar en tren y vimos todos los puntos como, por ejemplo, San Rosendo, como Hualqui, cargadísimos de historia ferroviaria. Así que es bastante importante conocer esta comuna, conocer su historia, conocer también esos vestigios que van quedando y que son una lección de historia para el futuro también. Sí, justo ahí en la orillita del río, de la estación, hay un tren, bueno, fui hace muchos años, había un tren que era para los jóvenes, donde estaba el departamento de jóvenes, ahí tenían un tren habilitado como oficina, era precioso. No sé si te refiero a un carro que está colgando en un cerro. Ese, precioso, es magnífico ese elemento. Bueno, lo que la gente vio en la pantalla anteriormente era la nota de prensa del Diero del Sur, cuando se inauguró un edificio muy importante que es parte de San Rosendo, que es la Casa de Máquinas, pero que en realidad es un fragmento de un gran complejo, de una gran, digamos, como una pequeña ciudadela dedicada al tema ferroviario, que era la antigua maestranza. Todo este gran complejo ferroviario de San Rosendo que está compuesto por la Casa de Máquinas, por la Carbonera Automática, por la Casa de Administración y unas pequeñas bodegas y todo un enjambre de rieles y también muchos vagones y piezas ferroviarias abandonadas que permanecen hasta el día de hoy en esta zona de San Rosendo. Qué bonito, Luis, estamos revisando ahí el registro también, que el registro de prensa siempre ayuda, ¿no?, como para irnos imaginando, haciéndonos una idea de también cómo influía este tipo de construcciones, este tipo de arquitectura, ¿cierto?, en lo social. Y ahí estamos ya revisando una estación, pero antigua. Esta foto es más actual, ¿verdad? Claro, esa foto es más actual, está sacada de un usuario, bueno, de internet, digamos, que logró que después vamos a buscar a esa persona para agradecerle personalmente por tener esa foto, porque es que no hay muchos registros de la estación de madera. Digamos, ahora hay una nueva estación, ahí se renovó bastante lo que es el sistema de transporte propiamente, tal, por el Cortolaja y para mantener la conectividad con Talcahuano y Concepción, pero también es parte de la historia ferroviaria hablar de la antigua estación. Ahora, es importante hacer cierta aproximación, San Rosendo es una comuna histórica, estamos hablando de una comuna que data desde la fundación de los fuertes, y además del posicionamiento que tiene con respecto a dos ríos. Pensemos que San Rosendo está por un lado, pasa el río Bío, y por el otro lado, río Laja, por lo tanto es una comuna emplazada en un lugar totalmente neurálgico aquí en lo que es la ribera del río Bío. Y por eso mismo, por esa posición que tiene, tan estratégica, es lo que determinó que se construyera ahí, la gran maestranza, la sala de máquinas, y que al mismo tiempo también ahí se generara todo este recambio para poder hacer ciertos viajes, por ejemplo, lo que era el viaje de Talcahuano a Santiago, o incluso viajar ya hacia el sur, hacia Puerto Rico. Claro, pues tienen esta especie de máquina que finalmente rota la máquina principal para ponerla hacia la costa, hacia el norte, hacia el sur, ahí convergir. Entiendo, sí, querido Luis, que incluso es tan importante esta maestranza que llegó antes que la comuna, o sea, finalmente la comuna se hace en torno a esta estación. Claro, como San Rosendo se funda como un poblado, digamos, parte de los fuertes, después de los asentamientos, que sucesivamente, con el pasar de los años claramente, pero el establecimiento ferroviario en sí, estamos hablando ya de 1870 a 1880, y la creación de la comuna de San Rosendo fue en 1927. O sea, imagínense, antes de que se declarara comuna todo el sector de San Rosendo, ya ha tenido una importancia ferroviaria muy importante, y la gran casa de máquinas que estamos viendo en imágenes se inauguró en 1931, el 11 de enero del 31, o sea, imagínense ya, pero no era la primera, sino que ya había una anteriormente, que fue reemplazada por esta gigante. ¿Cuál era la finalidad aquí, perdón mi ignorancia respecto al tema ferroviario, pero de verdad yo no caché nada, ¿cuál era la finalidad de irlo rotando? ¿Alguno de los Luises que me respondan? Porque yo sé que mi compañero Luis Santana también tiene mucho crecimiento respecto a todo el tema ferroviario. Absolutamente, sí, tiene un antecedente ahí importante. ¿Por qué se iba rotando? ¿Era para arreglar las máquinas? ¿Era para, no sé, se le hacía mantención en este lugar? ¿O de ahí salían? ¿Aló? Sí. Ah, bueno, básicamente tiene que ver con eso, porque como convergían líneas que venían del norte, líneas que venían del sur y líneas que venían o que van a la costa, tenían que hacer el cambio de las máquinas, entonces las máquinas principales entraban a esta rotonda y la rotonda giraba y lo conectaba con una de las líneas para poder ir, sino también para poder dar vuelta a la máquina, porque sabemos que las máquinas principales tienen doble sentido, pues andan para adelante o andan para atrás. Andan para atrás, no pueden doblar. Entonces, desde ahí nace también la importancia, como dice Luis, de este sector, porque ahí llegaban todos los trenes. Todos los trenes. Y ahí en esa sala y en esa casa de máquinas se arreglaban, o sea, se le hacía mantenimiento. Entonces, lo interesante es que en cada uno de esos espacios se ve como una torta desde arriba, ¿cierto? Esa foto espectacular. Y ahí estamos viendo fotos interiores y en cada uno de esos espacios era como una especie de garage, digamos, donde se dejaba el carro, la locomotora, etcétera, y ahí se le hacía la mantención. Y también se giraba en esa tornamesa que está en el centro, que todavía gira, que todavía gira, que es bien importante destacarlo. Y así, imagínense eso, lleno, pero lleno de carro. ¡Ay, qué genial! Era como un centro de operaciones. Absolutamente. Donde se mandaban los trenes para todas partes, me encantó. ¡Qué ganas de haberlo visto funcionar! Alguien que esté en la casa, o ustedes, chiquillos, ha ido a Temuco, al Museo Ferroviario. Que básicamente es una maestranza que fue reconvertida en museo. O que es, digamos, una de las grandes maestranzas a nivel nacional, y San Rosendo también, por supuesto. De hecho, siempre se ha luchado por la declaratoria de monumento histórico del conjunto ferroviario en San Rosendo. Es algo que está, digamos, todavía en trámite. Pero es innegable el valor que tiene, tanto por lo ferroviario también, y por cómo ayudó a configurar la comuna de San Rosendo también. Nos falta ese orgullo ferroviario aquí en el sur, más allá de lo que son los clubes deportivos. Pero, por ejemplo, en el norte, en Caldera, que tuvieron el primer tren que llegó a nuestro país, es un orgullo para ellos. Tienen un museo espectacular, es parte del circuito turístico, le dan mucha importancia al tren, a las estaciones, y para acá, para el sur, no mucho. De hecho, Luis, tú tocas un tema súper importante que tiene que ver con justamente la consideración. Acá en Concepción también tuvimos una maestranza grande, ahí en Prato. La maestranza y todo el gran complejo ferroviario, del cual solamente queda un fragmento muy pequeñito, que es un edificio en O'Higgins con Avenida Prat. Pero todo lo demás fue desmantelado. Bueno, y la estación, que algo queda como edificio de gobierno regional. Pero, en realidad, todo lo que era el gran complejo industrial ferrocarriles, simplemente desapareció. En Los Ángeles pasó la misma historia. Entonces, algo también, claramente, ahí se demoró la estación y se demoró literalmente todo. Entonces, es bien lamentable lo que ocurre con el patrimonio ferroviario. Y aquí tiene mucho que decir. Y, aparte, son muchas generaciones de personas que trabajaron también ahí. O sea, un saludo a todos. Sí, por supuesto, hay una historia súper importante. Arraigada, sobre todo acá en nuestra región. Hay sectores donde viven personas que trabajaron en ferrocarriles todavía, que se mantienen ahí, como decía el Lucho, también los clubes deportivos. Y estamos viendo en imágenes ahora otra parte de la maestrasa que tiene relación, Luis, con el área administrativa. El área administrativa, sí. Otra foto de su área control nerd, que subió tanto la foto de la estación antigua como esta, a Pinterest. Es bien interesante destacar eso, que es un conjunto. No es solamente la casa de máquinas, sino que son varias construcciones que están dentro de este gran complejo, digamos, industrial ferroviario. Y ahí se encuentra también la casa de administración, que es bastante interesante porque nos muestra una arquitectura también mucho más moderna. Estamos hablando de los años 30, estamos hablando de una arquitectura que ya se empezó a concebir a finales de la década del 20, como parte de esta mejora de infraestructura ferroviaria, y que muestra esta nueva voluntad de ferrocarriles del Estado, de hacer una arquitectura mucho más resistente, moderna, totalmente funcional, y que al mismo tiempo está acuerda a los tiempos de aquellos tiempos. O sea, aquí se ve una derivación del Art Deco, algo que hemos hablado anteriormente. Se ve mucha geometría, si se dan cuenta, mucha diagonal. Son edificios que uno ya se imagina cómo pudieron ser en su estado esplendoroso, así ya la década del 30 principalmente. Es bien importante destacar ese factor arquitectónico. ¿Por qué? Porque el año 1931, además de inaugurarse todo este conjunto, que ya les comentaba que ya existía otro antes, pero que fue reemplazado por este mucho más moderno el año 31, ferrocarriles del Estado mejora todas las condiciones también en lo que vendría siendo la Ribera Norte del Bío Bío. No solamente San Rosendo, sino que también Concepción. En Concepción se inauguró el retén de carabineros para ferroviarios, el servicio de salud para ferroviarios, muchas casas para trabajadores, se mejoró la estación Andalien, se mejoró todo el sector de Avenida Prat. Entonces estamos hablando de que se invirtió mucho dinero en la mejora de ferrocarriles del Estado en aquel momento. Sí, mire, aquí estamos revisando imágenes también de la carbonera, donde bajaban las máquinas y las recargaban con carbón. ¿Estará esta? Yo recuerdo que estaba cuando fue hace años. Sí, sí, está. Está todavía. Está y es un elemento icónico por su forma tan especial que tiene, que es como una cajita, fíjense. Algo tiene, que lo hemos conversado con otro amigo arquitecto, la carbonera tiene, en general, la forma de estos objetos arquitectónicos son bien interesantes. Y se transforma en un hito también. O sea, es un edificio que no es pequeño. Estamos hablando de una tremenda estructura. No sé cuánto mide de alto exactamente, pero es un edificio bastante grande, de hormigón armado, totalmente resistente. Piensen que estos edificios, todo el conjunto, lo que hemos estado hablando, aguantó el terremoto del 39, del 60 y el 2010. No, tremendas construcciones. Fue súper resistente. Yo veo todas estas fotos, y lo único que me imagino es un recorrido turístico grande, adaptar algunas de las construcciones que quedan todavía, hacerlas como galerías también, donde se muestren fotografías históricas de los ferrocarriles. Qué ganas de que algo así ocurriera. Ahí estamos viendo otra postal de la carbonera bajo la bruma, ¿cierto? O dentro de la bruma. Son postales súper bonitas que podrían ser explotadas, pero también en términos turísticos. Esa foto me encanta. Sí, la saqué en el 2011, de hecho, esa foto. Bueno, buenas boludas. Sí, esa foto, de verdad, es la foto de mi favorita, digamos, de San Rosendo. Esa niebla. Niebla. La niebla, sí. Y ¿sabes lo otro importante? Sumando a lo que dice la Cami, es aprovechar a la gente. Porque en San Rosendo hay mucha gente que trabajó todavía, que está viva. Mucha gente con relatos, mucha gente que tiene mucho que decir de la historia ferroviaria y la historia de su comuna. Por lo tanto, si podemos hacer ese enlace también con la gente y darle ese protagonismo, si uno va y uno conversa con ciertas personas mayores, te van a contar la historia del lugar. Son siempre muy abiertos. Y eso hay que reconocerlo también. Que el tejido humano siempre presente, que dio vida a toda esta... Sí, pues además si gira todavía esa plataforma hoy, que te juro que yo me lo imagino ya. Traerse un carro de tren, ponerlo ahí, tenerlo girando todo el día, que la gente vaya, conozca también cómo funcionaba. Esta parte importante de nuestra tradición. Y bueno, lo hemos conversado con Luis en otros momentos, la importancia que tuvo ferrocarriles para nuestro país, para nuestra historia. Finalmente, antes que existieran carreteras, existían líneas de trenes a lugares remotos, a lugares impensados hoy. Y claro, nos falta ese orgullo. Pero también nos falta, a lo mejor, reconocer de que ferrocarriles levantó ciudades, se levantó poblaciones, poblaciones y no malas poblaciones, que hasta el día de hoy perduran. Piensa que cada vez que muchos poblados, por ejemplo, no están configurados en torno a la línea férrea. La línea férrea justamente es como la médula espinal de muchas comunas, de muchos poblados, de muchas ciudades. Hay comunas, por ejemplo, como Lautaro, que el tren pasa por el medio de la ciudad. Entonces, de algún modo, es bien importante destacar ese valor de ferrocarriles, como parte de la configuración urbana de ciertos asentamientos, y también de todo lo que se construyó en torno a los complejos. Porque línea férrea conlleva estación, estación conlleva a casas, a poblaciones, obreras, a bodegas, a maquinaria, a maestras. Entonces, ahí empezamos a amplificar la vista, y nos damos cuenta de que hay toda una riqueza, aún por descubrir también. De hecho, hay muchos estudiantes de arquitectura principalmente, al menos en la Universidad de Biodío, he visto muchos estudiantes que han estudiado el tema ferroviario, y siempre se descubren cosas nuevas. Es increíble. Es increíble. Es algo séndo. Y teniendo tanta tradición, incluso acá en Concepción, nosotros sabemos, pasa el videotren, todo eso. ¿Por qué pasa también que está como botado? Da la impresión que estuviera súper abandonado al tema de la línea férrea. No hay ningún tipo de mantenimiento, por ejemplo, de los sectores aledaños a la línea férrea, los pastizales que hay por ahí, pensando que se podrían hacer también, e integrar quizás a la ciudad. Hay formas mucho mejor pensadas, pienso en otras latitudes, quizás, no sé, de repente pienso irse para Alemania, por ejemplo, allá, como son parte incluso de las construcciones, de la arquitectura de la misma ciudad, esta línea de férrea. Es buen punto. Bueno, hay un tema económico importante. Yo sé que Ferrocarriles del Estado cuida y mantiene lo que son las líneas férreas solamente los recorridos estándares. En este caso, el videotren, el mismo Cortolaja, que es parte, digamos, San Rosendo es parte del Cortolaja, que conecta Talcahuano, Estación Mercado, con la Estación de Laja. Pero, para poder hacer una apuesta en valor integral, en este caso particular, San Rosendo, con toda la casa de máquinas, la carbonera, toda la maestranza en general, ahí se requieren muchos, muchos, muchos millones y también un plan de gestión bien importante. O sea, ahí no es solamente, como digamos, limpiar y dejar bonitas las estructuras para que la gente las visite, sino también hacer toda una propuesta de integración con la misma comuna de San Rosendo, que ya me consta que la comuna de San Rosendo siempre ha tenido esa postura de una comuna histórica y patrimonial, porque no solamente la maestranza ferroviaria, sino que también es lo que pasa arriba. Digo arriba, porque para la gente que no sabe, San Rosendo está un poquito más arriba de la estación, hay que subir, hay que subir, digamos, y uno llega a la parte de la plaza, la zona más bien urbana. Entonces, estamos hablando de una comuna con mucha historia, que debiera tener un plan de gestión importante para poder tener en buen estado este edificio, o sea, este conjunto de conjunto ferroviario, con también toda la comuna misma de San Rosendo, toda la población también que tiene mucho que decir, tradiciones, cultura, etcétera. Pero se necesitan recursos justamente. Sí, me estaba acordando de lo que decías tú, Luis, con respecto al tema de las historias que debe haber al interior de San Rosendo, personas que todavía están, por supuesto, vivas y que han pasado de generación en generación, muchas de las cosas que vivían. Yo lo he contado, yo soy familia de ferroviario, conozco muchas historias, he escuchado muchas historias, entre ellas está, no sé si el mito, pero prácticamente la realidad de que quien era maquinista terminaba con algún problema sanitario mental, porque veían tantas cosas, les tocaba vivir tantas cosas y hablo cosas súper, para no ser tan fuertes, súper gráficas que son de hechos de sangre incluso, que los trastocan y eso viven con ellos constantemente y es algo que vivían todos los días, vivían a cada momento y que ya después en algún momento ni siquiera lo sentían, ni siquiera ya les rebotaba nomás, hablando por ejemplo desde un atropello de una mascota hasta lamentablemente personas. Claro, eso es súper importante, por eso es importante hablar del tejido humano, toda esa dimensión de los ex trabajadores, de quienes fueron protagonistas, de quienes usaron estos edificios, ciertas máquinas también, día a día, es importante considerarles porque gracias a ellos están estas estructuras y gracias a ellos podemos hablar estas cosas, porque ha sido su relato el que ha mantenido vivo también todo este conocimiento y otra cosa importante destacar es que San Rosendo, bueno, podemos hablar de la comuna de San Rosendo ya desde un punto de vista de su historia arquitectónica en otro momento, pero es súper lindo San Rosendo, o sea, es una comuna que está en altura, hay que entender que la comuna se incendió, eran tres, cuatro manzanas, creo que se quemaron en el año 41, por lo tanto, después de ese gran incendio se construyó todo en un lenguaje moderno bien interesante, con el edificio municipal y además todo lo que está alrededor de San Rosendo, por ejemplo, el puente Laja, el puente sobre el río Laja que es un puente ferroviario que también es bastante importante, metálico, también de 1890 estamos hablando de toda esta era dorada de los puentes ferroviarios en Chile, tal como tenemos el puente en el río Bío Bío, también está ese puente en el río Laja y la misma comuna de Laja que ahí le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de San Rosendo y de Laja. Estamos viendo en imágenes el puente, Luis, maravillosa postal, además quienes han tenido la oportunidad de recorrerlo así como al parecer lo hiciste tú, por ahí saben que es imponente, da un poquito de miedo, te agradecemos Luis por este espacio conociendo la historia ferroviaria y el lucho mira ahí arriba está súper entusiasmado andando en trenes. Es que andando en trenes es de lo mejor. Sí, porque se fue al cordel y se fue al tren. Absolutamente. Gracias Luis, te agradecemos mucho por este espacio. Y un saludo chiquitito a Ignacio Sáez, gran amigo que está de cumpleaños hoy. Entonces un saludo grande pues, está de cumpleaños como saludo chiquitito. Enorme. Qué apretado Luis, qué apretado. Gracias querido Luis, nos seguimos en sus redes sociales y aparece su Instagram. Sí, llegamos a los 8000 en Instagram, así que sigan poniendo nuevas me gustas y siguiendo las redes. Así que nos veremos la próxima semana. Buenísimo.